¿Ahí los avistas? Ya ¿Cuántas veces te di que llorando no juegues conmigo y me quieres sentirás? ¿Por qué vas a quedarte en la calle tirada y pedida? ¿Por qué vas a quedarte en la calle tirada y pedida? ¿Por qué vas a quedarte en la calle tirada y pedida? ¿Por qué vas a quedarte en la calle tirada y pedida? Y que de repente se la lleve el viento. Y que de repente se la lleve el viento. Y que de repente se la lleve el viento. Y que de repente se la lleve el viento. Y que de repente se la lleve el viento.